Esta es una figura de Gambaster producida por Kyodo Zebek Toys, aquí está el sello como un producto oficial de Gainax, la productora de Gambaster, el empaque es una caja de cartón bastante bonita, parece ser el Exelion, por este lado un gráfico de Gambaster, en la parte de atrás una fotografía del robot, el contenido, varias de las poses que se pueden hacer con el modelo, por este lado otra pose de Gambaster, en la parte superior tiene estos huequitos parecen ventanas, en la parte inferior, nada, la figura viene con varias manitas y brazos intercambiables, un efecto especial de energía, también trae una base, vamos a abrirla rápidamente para ver que es, dentro de la caja la figura de Gambaster viene dentro de una especie de burbuja, muy conveniente para almacenarlo, la burbuja se abre así, y ahora uno tiene acceso a todos los accesorios dentro de la figura, se le salió una manita, esta manita va acá, trae varios manos diferentes, distintas poses de acción, aquí los misiles, tus brazos, en este momento él trae una figura, en el pecho trae los brazos cruzados, que normalmente sería imposible hacerlo con estos brazos redondos, pero para emular esa pose de Gambaster con los brazos cruzados, todo esto es una sola pieza que se puede remover, y se le puede poner este pecho y los brazos normales, la figura tiene articulaciones en las rodillas, pies, cadera, torso, los bracitos individualmente traen articulación en los puños, muy curioso este diseño, permite poder darle vuelta a los puños hasta un cierto ángulo que sería imposible, el diseño de Gambaster es como de varios robots clásicos que realmente no funcionarían también en la vida real, pero de alguna manera se figuraron cómo hacerlo funcionar, incluye también una base, una basecita aquí, con este palito para ponerlo de pie al Gambaster para poder posarlo, y este detalle es un efecto especial que se puede poner en los pies para emular el Inazuma Kick, voy a poner luego unas fotos de cómo se ve posado con las fotos de estaönsemblación. ¡Gracias! Con las fotos de esta imagen, las fotos de esta Cosmos,